No, no, pero ¿por qué nunca fuimos? Porque, pues, se metió en una relación y estaba juicioso Mami, ¿sabes que yo soy tan juicioso? Imagínate que yo le dije, marico, bueno, ¿cuándo vamos a pareja? No, mamá, estoy juicioso Vea, o sea, es que la gente no entiende A mí me gusta salir con Má porque a mí con Má no me relacionan como... O con Nicole no me relacionan como pareja Entonces, cuando yo salgo con una persona, güey, siempre me relacionan como pareja Entonces, con Má, yo no tengo ningún problema de salir y que me graben ninguna mierda Yo salía con ella cuando ella tenía su relación y su huevona Pero cuando yo estaba en relación, de pronto mi relación no entendía eso Entonces yo le decía a ella que no podía Yo, ay, no puedo Pero nosotros queríamos ir a hacer un mierda Yo, bueno, yo espero que terminen Yo recuerdo que yo conocí a Má, por ejemplo, en el concierto de Bles y Ryan en Cali, marica Uy, ese día, ese video Esa fue la primera vez Ese video, cuando yo agarré a Má de la mano que salíamos Papi, eso se volvió re viral y fue una estupidez ni la de triple A4 Fue una estupidez Marica, yo sabía que me quedé con las botas Estábamos ya re borrachos Y Wes Cole simplemente llegó y me agarré la mano y yo, bueno No, pero en realidad, huevon, o sea, de buena Yo creo que eso, si se graba una vez, se puede grabar otra vez Y dos veces y tres veces Porque pues, marica, sin más que senta con eso Pero va a ser muy normal, pero va a ser muy normal Porque, o sea, y así no senta con el marica Es porque Wes Cole es muy caballeroso, huevon, o sea, demasiado Llega al puto de ser demasiado Pues porque nunca he salido contigo a barriar Pero, o sea, literal, cuando yo he salido a barriar A mí por eso me gusta mucho salir barriar con Wes Porque él es muy cuidadoso, o sea, literal Él nos cuida a toda la otra vez Salimos cinco niñas, o sea, todas re bonitas Re buenas todas Todas, todas, todas El papi re buenas Y Wes salió con nosotras Marica, todas estábamos reprendas Y Wes nos cuidó a todas A cada una Nos cuidó, literal, estaba pendiente de todas De que no nos fuéramos a caer de cualquier chimbabue Eso es lo que tiene que hacer un buen hombre, marica No, aprovechaba cuando estaba embarazada Le tocaba el culito No, pero la verdad no O sea, sí, hay que ser así, muchachos Pero no, nada que ver, huevon, de buena Sí, no, de buena Tienen que ser caballerosos, muchachos Yo aprendí eso de Chanti ¿Quién entró al baño? Chanti ¿Pero hay alguien en el baño ahorita? No ¿Y Samuelito qué se hizo? Samuel ¿Y el otro, parceiro? Está ahí Ah, bueno Esa avisa está muy hipoculta Ay, me dio hambre ¿Tenés hambre? No, vamos a comer algo Si vamos a comer algo, dale, dale No, esperen a las once Obviamente, ¿cómo es? Pero hace que terminas de hacer tu rifa Sí, seas bro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diste? Bueno Chanti, pero eso es normal, es bien No, 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 yo no estoy haciendo nada malo Ok, está bien Tranquila Está bien Tranquila, bro Bueno, bro Chanti, lo de un consejo Dímelo, bro ¿Sabes que lo que hizo mucho a Lea? Dime Que la hagan reír Bueno, ya se cansa de reírse conmigo ¿Se pilla? Yo puedo decir cualquier cosita Ya se ríe de mí No, es que lo hice bro como para que Para que haya más confianza, ¿no? Oye, maricón No hice bro una persona porque Bueno, me dijo bro Más, mira Vamos a hacer algo, por favor ¿Qué? Vamos a esperar una fecha Por un stream Melo Pero yo teniendo una gata Es que se supone que hoy ibas a tener una gata Pero se supone que vos No, no, no Yo te dije Traeme una chica Ah, dejé de hablar mierda Pues con lo que usted a mí me dijo Yo la voy a conseguir Yo soluciono Y yo me relajé Bueno, cuando yo hablé con Chanti Nosotros dijimos Mira lo que hablamos literalmente La verdad, sí Si no vamos a traer una vieja aquí Tiene que ser una vieja que esté al nivel de MAP Que sea una vieja de estatus Sí Dijimos No vamos a traer una vieja que Donde MAP le vaya a dar una pantalla Una pelada Aunque suene feo Tiene que ser una pelada que está al nivel A lo bien ninguna encontramos Nosotros dijimos En Medellín no hay una pelada Que tenga una cantidad así de gente Que sea así chimba No hay Entonces decimos no Pero vamos a cuadrar algo Vamos a hacer un stream Dos Dos pa' dos Donde yo pueda ser libre ¿Y yo con quién? No, déjate llevar No Pero es que eso de los pavos no me cuadra Que todos podamos ser libres Bueno Bueno, ahí vamos cuadrando algo O yo con la gata O yo con cualquiera ¿Qué? ¿Vos le meterías ahí a la tijereta? No ¿Nunca le metería un tijeretazo ahí bien suave? No sé Yo creo que vos sí Uy MAP ¿Sabes qué? Voy a decir algo Yo pagaría por ver un video tuyo con otra vieja ¡Qué puta duele! Sí Con un man no Con un man no Pero con otra vieja me parecería Yo digo Interesante Sí, yo digo Hay que ver ese hijo de puta Sería interesante La verdad yo también pagaría Sí Yo también pagaría Curiosidad Es que el hijo de puta que no paga ese video es gay Sí sos Real Curiosidad Yo también lo pagaría por curiosidad Sí, es que sos curiosidad La real Puede que pase Puede que pase Pero ¿Qué probabilidades de que pueda suceder eso así? Por ahí un 7 Es muy alta Yo quiero hacerte una pregunta ¿Tú harías un video así con Aida? No, es que la pregunta es de aquí y no te voltees No sé No, porque no sé Porque pues la verdad yo nunca he experimentado con una mujer Pero Aida me parece una mujer muy espectacular Y aparte tiene una personalidad muy chimba Lo de Aida era impresionante ¿Quieres que te diga algo de Aida que a mí me sorprendía? Ella literalmente era una mujer tan abierta en todo Que a mí yo decía Marica, qué putas Entonces como irías tan, tan, tan así Hubo un momento donde me dijo Cuando vayas a España Si vas a estar con alguna mujer me avisas Qué puta Me dijo esa mierda Me dijo cuídate O sea Ella por ejemplo alguna vez se llegó a sentar conmigo y me decía Yo entiendo la edad que tienes Y lo que estás logrando Así que entiendo que hay muchas mujeres encima tuyo Yo no te puedo a ti amarrar a Tintín Pero me decía como que Solo necesito que me hables claro Me hables bien Papi esa pelada Una cosa impresionante pues Ojalá poder follar con ella pronto Pero vamos a vayante jodiendo Sí, gracias a ver que se molestan Pero sí Y una vez llegamos a tocar tu tema De ti en un streaming Y ella dijo que sí estaría contigo Creo Creo que No me acuerdo si llegó a decir que sí O que estaba muy pequeña La gente no sé si se acuerda Que yo soy mi chiquita para las cosas Pero 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 ella me parece un amor espectacular Y puede que Si en algún momento Dijo que sí Mira Dijo que sí Si en algún momento me contaron en una fiesta con ella Y se da la conexión Ah no Pero eso sí Eso es muy normal No Pero pues Sabes que una vez estaba yo en una discoteca Estoy a real Estaba en una discoteca Y yo estaba en un palco Y había una vieja hermosa La vieja más linda de la discoteca Cuando eso Ayda y yo estábamos en el momento más eufórico de nuestra relación Sentió que estábamos solo el rato Ella ya estaba viendo conmigo Papi Nos queríamos mucho Papi Eso no fue el día de Miranda ¿No? Sí Por ejemplo Aida sabía que mientras estaba conmigo Podía estar con cualquier mujer Ella entonces lo tenía muy claro Yo se lo dije desde el principio Le dije Aida Vos si estás conmigo Puedes estar con la mujer que te dé la puta gana Porque el hombre Que no acepte que su mujer esté con otra mujer Es un man que tiene mero problema de autoestima Papi Pero más Deberías experimentarlo en algún momento Sí En algún momento lo voy a experimentar Pero es el momento de experimentar cosas Estás pequeñita Sí Estás muy cachorrita Pero felicidades por todas las que lo he logrado La he roto muy bien La verdad sí La verdad sí te felicito Bueno Mala antes de que nos abramos Te voy a dar un poder ¿Qué poder? Nunca lo he hecho Pero quiero que lo hagas tú Quiero que tú lees Todas las personas que tenemos a una persona ¿Cómo así? O sea Todas las personas que nosotros tenemos ¿Cómo hay un rayo? Todas las personas que nosotros tenemos Se las mandes a alguna persona A la que tú quieras ¿Le mande qué? Toda la gente que tenemos Se la puedes mandar a otra persona Que esté en ese momento en vivo Por ejemplo Ah, ok, ok Ya, ya entendí, ya entendí Ok